Eres todo lo que tengo Sabes todo lo que siento Quiero hablarte lo que pienso Y no sé si puedo Porque yo, yo no sé por qué Yo no me atrevo pues no sé ¿Qué sientes tú? Dame una seña Para que entienda Si tú sientes lo mismo Por este amor Es tu mirada Siento que me amas Y no sé si siente Igual tu corazón Tienes todo lo que quiero Eres tú, el más sincero Quiero amarte Y abrazarte Y no sé si puedo Porque yo, yo no sé por qué Yo no me atrevo Pues no sé ¿Qué sientes tú? Dame una seña Para que entienda Si tú sientes lo mismo Por este amor Es tu mirada Siento que me amas Y no sé si siente Igual tu corazón ¡Gracias por ver el video!